Actips a través de su tecnología epigenética creó la Trifecta, logrando modificar la expresión de miles de genes ayudando a sanar. Mientras estamos vivos, nuestras células se van deteriorando, se van oxidando, causando problemas de salud y envejecimiento. Esto es algo nunca antes visto, los resultados son sorprendentes e inimaginables, ya que Trifecta ha logrado regenerar todas nuestras células, revirtiendo cualquier daño en lugar de seguir deteriorándose. ¿Tiene efectos secundarios? ¡Claro! ¡Rejuvenece! Trifecta, ya es tuyo.